¡Suscríbete al canal! Como si fuese un sueño Como si fuese un sueño Aquí nos despertamos ahí en plan ¿Qué ha pasado? Me he cortado el pelo Me lo he teñido ¿Qué ha pasado? No tengo mi propia gorra ¿Qué ha pasado? No lo sé Pero bueno, sí Estamos aquí evidentemente Nos hemos capturado Aquí veis a nuestros Pokés A nuestros Exceto A Joel Juanillo Requena Parrita Yukiter Edwin A todos Ah, que hicieron un gran trabajo Parrita que venció a ese Mega Gardevoir Que tantos problemas me dio la verdad Madre mía Ese puto Mega Gardevoir Me cago en la cona Pero bueno, aquí estamos Como os digo En nuestra casa Con una tele de 42 pulgadas Para una Wii U Que está en HD Sí, pero no tiene cables Ahí lo veis Está desconectada totalmente Y aparte no tengo ni siquiera Una silla para jugar Pero vale Supongo que cogeremos ese cojín Para sentarnos Aunque no lo sé Y bueno, aquí está nuestro PC ¿Nos podemos sentar? Oh, sí Oh Primera máxima de la aventura Habrá el botón con el botón X Y ya está No me dicen nada más En fin Vamos para abajo A ver que nos cuenta nuestra mamita Hola mamá Joder mamá Siempre estás cocinando ¿Qué te pasa mamá? Hola Folagor He estado viendo el desfile Por la tele El profesor Ciprés Ha esforzado mucho Para reunir a toda esa gente Y todo para vosotros Madre mía No sé que tiene mi madre Con el profesor Ciprés Pero creo que tiene un Algo de amor No sé por qué Pero creo que tiene algo Me cago en la cona Lo que me recuerda que He recibido un mensaje De parte del profesor Quiere que vayas a verlo A la estación de Luminalia No sé para qué Con lo fácil que habría sido Decírtelo en persona Durante el desfile Pues sí, la verdad es que No sé para qué Pues para hablarte Porque quedáis por las noches Mamá Dímelo No pasa nada No sé quién está papá No sé dónde está papá No sé ni quién es mi padre Pero, por Dios La verdad es que el profesor Ciprés Puede que sea mi padre Ojo, eh Ojo con la teoría Ojo con la teoría De que el profesor Ciprés Puede que sea mi padre Ojo, ojo con la teoría Tengo hipo Ay Por cierto Si te pierdes dando vueltas Por ciudad Luminalia Pilla un táxico Un táxico Digo un taxi Un taxi Y di que te lleven Llegarás antes Vale, gracias mamá Pero en serio En serio mamá De verdad Si Estás con el profesor Ciprés Díbelo Que no pasa nada No pasa nada mamá De verdad, eh De verdad En fin, vamos para afuera Seguro que nos está esperando alguien Ah, por favor Mamá mía Hoy estoy a modo de De adivino Wow Qué desfile Fual ha sido Bueno, hablo con voz de tío La verdad es que Shanna Es un tío Ahora es un trabelo No Wow Qué desfile Fual ha sido alucinante Oye Quería decirte algo Te puedo pedir un favor ¿Qué quieres? Tengo mi cuarto ahí arriba Con mi camita Que está espectacular Shanna, eh Y Selena no está por aquí Yo creo que podemos subir Sin ningún tipo de problema Pero vale ¿Qué quieres? ¿Sí? Me gustaría intercambiar Un Pokémon Joder Mi idea era bastante mejor Pero vale ¿Qué te parece esto? Supongo que me dará un Fual aquí Mira, ahí está Joder, hoy estoy adivino No sé por qué Yo te doy un Froakie Que salió al inclusionar un huevo Y tú dame el Pokémon Que te parezca Jejeje Jejeje Bueno, no quiero decir nada Pero quien dice jeje Contesta en los comentarios Quien dice jeje ¿Qué pasa, eh? Serán un símbolo de nuestra amistad Como esas pulseras Que venden por ahí Pero Pokémon Sí, venga Claro que sí Claro que te cambio A ver A nuestro Fola Comepentres Yo creo que Está bastante obvio Venga Te voy a dar mi Fola Comepentres Ahí está Para que te mole Chachi Chachi dice Ya está Se llama Fola Comepentres Pero es chachi para ellas Claro, claro que es chachi Porque le gusta comer pentres Vamos a hacer un poco de Coca-Fola Tengo la garganta Bastante regular, eh Pero bueno Ahí está un Froakie Molar, eh Como si ha sido Shini Y Shana ha enviado a Froakie King De verdad, Shana De verdad, Shana La has llamado Froakie King Froakie King O sea, cuando este Froakie Sea un Un Greninja Se va a llamar Froakie King Un señor Greninja Me cago en la cona Voy a cuidar muchísimo De tu Pokémon Fola Te lo prometo Aunque yo cuido con mucho Greninja Todos mis Pokémon Todos son muy especiales Ya lo sé, Shana Da un beso Y muah Adiós, Shana No te quedes ahí mirando En la puerta ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? O sea, Shana ¿Te gusta bailar? Pues venga, vete a bailar Corre Y este niño que hace castigado a la pared ¿Qué es eso? ¿Un Chesnau? ¡Joder! Yo también quiero un Pokémon Sí Claro que sí ¿Y si quito a mi Chesnau del primero? ¿Está el primero de mi Chesnau? Sí ¿Y si pongo a mi Yukiteru? ¿Qué me dices? ¿Un Clow Witcher? Ah, pues sí Me dice el primero que tengo Obviamente, siempre Bueno, no sé dónde está la Serena A ver, vamos a entrar A ver si está nuestra Serena O quién está No está Serena Eh ¿Y Serena? Se parece a Serena esta Supongo que será la madre Bueno, bueno, bueno A mi hijo le he dejado loquito Le ha dejado loquito Ese Raijord que venía con tu madre Yo creo que son cosas Así que le avisan a los... Bueno, aquí Esta no es Esta no es la madre de Serena La madre de Serena No sé exactamente dónde estará La verdad Pero bueno Como os digo Ahora empieza el post Liga Pokémon de Pokémon X No sé cuántos capítulos serán Pero lo que sí que estoy seguro Es que va a ser ahora mismo Vamos a quitarlo de dos vídeos diarios Ahora va a ser exactamente Un vídeo diario A las 4 de la tarde Estoy subiendo ahora mismo Super Mario World A las 5 y media por streaming Así que a las 5 y media Tendréis Super Mario World Y a las 8 estoy subiendo Pixelmon Que es Pokémon en Minecraft Así que ahora El horario de vídeos Va a ser Pokémon a las 4 Super Mario World A las 5 y media Y a las 8 Pixelmon Así que tres vídeos diarios Los de puta madre Tres juegos diferentes Tres series diferentes Que creo que las tres Están muy muy bien La verdad La verdad es que me gustan Las tres series que estoy jugando Ahora mismo Es que me encantan Las adoro Sinceramente Es que es puro amor Lo que estoy haciendo Y si os gusta Pues mejor que mejor Pero bueno Pokémon X Seguirá a las 4 Hasta que lo acabe Hasta que lo termine De exprimir Por así decirlo Así que nada Nosotros seguimos por aquí En Pueblo Acuarera Que es un pueblo Que realmente no hay Prácticamente nada Es bastante grande Pero es que no hay nada Nada de nada En fin Nosotros vamos a volar Con nuestro Chagizar A Ciudad Luminalia Que tenemos que ir A la ¿A dónde era? Al tren creo A la estación Torre Prisma Centro Pokémon Nada Y Está haciendo Luminalia Por aquí Así que venga Vamos Requena Vuela Por Dios Que eres un Pokémon volador Vuela Requena Ahí estás Sí Muy bien Requena Muy bien Te quiero Bueno estamos en Ciudad Luminalia Supongo que tendremos que coger un taxi Así que sí Vamos a coger el taxi Paso de perderme Y perder un episodio aquí entero Perdido en Ciudad Luminalia La verdad Algún día veré Ciudad Luminalia entero Lo juro Rutas y transportes No, 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 no Aquí está Estación de Luminalia Así que vamos para allá Te llevo entonces Que sí te he dicho Para eso te he cogido Me cago en la cona Madre mía Ya hemos llegado Donde quería seguir Restación de Luminalia El total de la carrera Asciende a mil pavos Mil putos pavos Ir a A la propia ciudad Aquí al lado O sea es que no entiendo Madre mía Que putos careros ¡Alto ahí! ¿Qué pasa profesor Ciprés? Ah no No son el profesor Ja, ja, ja Perdona Siempre te pegamos En los sustos de campo Uy sí Menudo sustos me pegáis Madre mía Vamos a entregarte A entregarte Algo que el profesor Olvidó darte Y el profesor está Allá al lado Pero vale No pasa nada Kalos Centro Kalos Costa Kalos Montaña Además de estas tres zonas Hay muchos Pokémon Que viven en otros lugares Y por eso precisamente Hemos venido Hemos venido Permítenos actualizar Tu Pokédex Nos dan a Pokédex Nacional Se han ido a la Pokédex Nacional A la Pokédex de Fola Hemos ya ido a la Pokédex Nacional Al menú de tu Pokédex No tiene más que tocarla Para consultarla ¿Vale? Vale Gracias Espero que sigas valorando Como un tesoro El tiempo que pasas Con tus Pokémon Esos Pokémon que has cuidado Con tanto mimo Venga hasta luego Estos no exactamente Son los levantes del profesor Son los superhéroes del juego No sé exactamente Qué papel llevan esos Pero son un poquito raros Y pesados Sinceramente En fin Vamos a ver Qué nos dice esta rubia El TMV Va que se las pela Pero también traquetea Que no veas Joder Madre mía Qué poesía Por Dios El TMV Va que se las pela Pero también traquetea Que no veas Joder Madre mía Me parto la polla Ay En fin El TMV ¿Qué es el TMV? Tren El tren, ¿no? Tren de máxima velocidad Seguro Tren de máxima velocidad Segurísimo A ver que me cuentas Creo que debería estar por aquí ¿El qué? El que debería estar por aquí No Pues no es el que debería estar por aquí Cariño ¿Y tú qué? Dicen que el tren más rápido del mundo Puede circular a una velocidad De 500 km hora Ah, sí Pues muy bien Seguro que está en Japón O en Oriente Segurísimo Bueno, en Oriente Bueno, sí, en Oriente, perdón Seguro China, Japón Shanghai Tokio Algo de eso Segurísimo, vaya Bueno, venga Es hora de hablar con el Ciprés Venga, Ciprés ¿Qué me cuentas? Felicidades, Follower Ha sido un desfile espectacular Ahí tenéis el vídeo de ayer Bueno, perdón Ayer me tomé un poquito de descanso Sino que el vídeo del domingo Que fue el episodio anterior La liga Pokémon ahí de Kalos Ahí la tenéis Y ahí después está el desfile Y el combate contra Az El gigante ese La verdad es que Bastante espectacular Sinceramente Ha sido un desfile espectacular La razón por la que te he llamado Es la siguiente ¡Tachán! Aquí tienes un billete Para ir a Ciudad Batik Ciudad Batik es la ciudad La única ciudad que nos queda Del mapa de Kalos Que está justo por debajo De la villa Pokémon Que por cierto La post-liga Tenemos que ir a A la villa Pokémon A capturar a Mewtwo Tenemos que ir a A la cueva de ese enlace Donde está Cigarde Para capturarle también Hay dos esos Dos Pokémon legendarios Aparte creo que también Hay uno de los tres pájaros Legenderos que debería de capturar No sé exactamente Donde están Creo que es aleatorio Por cómo salen Pero aún así Debería de capturarlos No sé Qué Pokémon me saldrá Es depende del inicial Que cojas Creo que si cojas Chisnau Te sale Articuno Creo No estoy del todo seguro Pero creo que sí Me lo podéis decir Aquí abajo en los comentarios Confirmármelo Pero creo que sí Aunque no lo sé muy bien Pero bueno En fin Aquí tienes un billete Para ir a Ciudad Batik Como os digo Que es la ciudad Del sur De la villa Pokémon Ahora lo vemos ¿Qué me cuentas? No me digas que no tienen Ni idea de lo que te estoy hablando Te estoy diciendo que sí Cariño Ciudad Batik se halla Al sur de la región De Carlos Como os estoy diciendo Y representa el lugar ideal Para pulir tu técnica Como entrenador ¿A qué esperas? Ahora mismo tienes un billete Para el tren de mega velocidad Madre mía Pensaba que era tren De máxima velocidad Hasta puntito Mega velocidad básicamente Por el Por qué mega Pokémon y tal Y cuál mega evolución Por eso es Si no se diguro Que sería máxima velocidad A Ciudad Batik Que te está pidiendo Gritos que lo uses Pues sí Folagor ha obtenido Un abono del tren De mega velocidad Folagor mete abono del tren En el bolsillo Objetos clave Por si acaso Te explicaré Cómo funciona El tren de mega velocidad Primero tienes que validar El billete En esta máquina De color naranja Te estampará una marca En el billete Y ya podrás acceder Al tren Eso es todo Pásalo bien Venga Adiós Profesor Cipres Me da bastante miedo El profesor Cipres Es un poquito raro Eh Esta doncella Hola doncella ¿Qué tal? Estos trenes No tienen nada que ver Con el metro De la región de Teselia Eh No la región de Teselia Un montón de Hablan muchos de Hablan mucho de todas las regiones De Pokémon Sinceramente Creo que no han hablado Básicamente nada De Rubí Si sé que hay un par De comentarios De Pokémon Rubí Y Zafiro De la tercera generación Vaya Pero no he visto yo Todavía ningún comentario De tercera generación He visto un comentario De Kanto He visto un comentario De la cuarta Incluso ahora de Teselia Que creo que es la quinta La cuarta es ¿Cómo era la cuarta? No me acuerdo exactamente El nombre Pero Teselia Sé que es la quinta Que está de Pokémon blanco No me estoy colando Pero creo que no Creo que no me estoy colando Teselia es la quinta O eso creo En fin Vamos para allá Vamos a Ciudad Batic Que mira Aquí está Ciudad Batic Para la gente que no lo sepa Ahí está Vamos con el mapa Asignar No, no quiero asignarlo Anular Usar Mira Ciudad Batic Bueno pues aquí está Ciudad Fractal En el octavo gimnasio Aquí está Pichapokémon Y aquí abajo está Ciudad Batic Ahí está Que bueno Fijaos Ciudad representativa De la zona meridional de Kalos Vamos a entrar Los entrenadores Pokémon Ahí lo veis No sé exactamente Lo que habrá Pero para eso Estamos aquí Para saberlo Así que vamos para allá Vamos a ver Lo que hay completamente En esa ciudad Y a ver lo que nos pueden dar En fin ¿Quiero ser Artogon y montar? Claro que sí Así que vamos a montar Y a ver Qué es lo que hay Dentro del tren Si es que hay algo Dentro del tren Molaría en plan Como un ferry ¿No? Un tren En plan entrenadores Luchar a entrenadores Algún tipo de historia O algo Objetos que tengamos Que encontrar y tal Para la gente que no lo sepa Después de Pokémon X Cuando termine esta serie Empezaré a subir Pokémon Rojo Fuego Que Tengo unas ganas De subir Pokémon Rojo Fuego Pero es que Ni os lo imagináis Ni os lo imagináis Tengo unas ganas Porque se parece mucho A Pokémon X Salud a las distancias Evidentemente Porque uno está en 2D Y el otro está en 3D Pero Pokémon Rojo Fuego Tengo muchas ganas De subirlo Sinceramente Porque es el primer Pokémon Ser Pokémon original Por así decirlo Aunque va a ser Rojo Fuego Pero bueno Es la región original Por así decirlo Es el juego más difícil También por así decirlo Y aparte tengo muchas ganas De ser el propio Rojo El propio Asketchun Aunque lo llamaré Fall Evidentemente Pero tengo ganas de De eso Macho En fin ¿Qué me cuentas? Un niño pequeño O sea Estamos aquí en la En la ciudad de los entrenadores Por así decirlo Y hay un niño pequeño Pues muy bien ¿Qué me cuentas? Anda mira Eso que llevas ahí es la Pokédex Pues te voy a hacer una pregunta Sobre Pokémon ¿Qué es eso pegajoso Que echa un Swirlix Por la boca Para impedir Que sus oponentes Se muevan? ¿Lo sabes? Hilos ¿No? Swirlix es un Pokémon De tipo bicho Un Hilos ¡Oh! Madre mía Por Dios No quiero decir nada Pero me cago en la cona Lo he acertado Muy bien Te lo sabes Todo, todo, todo Pues aquí tienes Esto de premio ¿Qué me das? ¿Un review máximo? Bueno Me hubiese servido La verdad Mejor para Antes de la liga Pokémon Pero bueno Tampoco te voy a hacer un feo ¿Eh? Tampoco te voy a hacer un feo Me encanta mi Pokédex Porque hace que sueñe Con un mundo inmenso ante mí Muy bien Hasta luego Oniga Si la electricidad De la central de Kalos En el TMU No iría a ningún lado ¿Qué suerte tenemos? Pues sí ¿Qué suerte tienes De tenerme a mí? Porque yo salvé La central eléctrica Del Tim Flair No sé en qué capítulo fue Pero lo salvé ¿Eh? ¿Qué me dices? Madre mía Más blanco no eres ¿Eh? Más blanco no eres Porque no puedes Uy No serás tú Folgor por un casual Tuve la suerte De verte en el desfile Eh no Te estás confundiendo Y para colmo Eres una persona Humilde y modesta Eres sensacional Uy sí Soy súper sensacional Madre mía Aunque lo quieras ocultar El emblema de Kalos Delata tu grandeza No está a la altura De cualquier entrador Frustrar los planes Del Tim Flair Es que consigues emocionarme Te lo aseguro Toma Acepta esta pequeña muestra De gratitud ¿Qué me das? ¿Una cámara lucha? Supongo que será para grabar Para grabar nuestros combates Está bien Está bastante bien La cámara lucha la verdad ¿Qué me dices? Con la cámara lucha Podrás grabar vídeos De combates De los encuentros que libres Con tus amigos O aquellos que disputes En ciertas instalaciones especiales Y no solo eso Si además Te conectas a internet Podrás subir tus propios vídeos De combate Y podrás buscar De otras personas Introduciendo un código Pues muy bien Venga Ale hasta luego Señor Señor blanco puro Blanco puro digo Madre mía Que casa más floral Por dios Una casa floral Y aquí hay Una tigues Todo gótica Estoy hecha Toda una estrella Madre mía Por dios Que egocéntrica Pero creo que me vendría bien Algún retoque En mi forma de vestir Pues sí Creo que sí Porque es una ciudad Una ciudad Vale La ciudad parece bastante floral Y aparte La casa es súper flora Llena de flores Llena de colores Y de repente Tú Una bruja No sé Me parece curioso En fin No hay nada más aquí Una casa Por cierto Tienes una tele más pequeña Que la mía Dos camas Y una viva Vive aquí sola No sé No sé con quién vivirá Lo mismo vive con su hermana O peter todo saber el qué Pero La verdad es que es bastante grande esto O sea Bastante grande La casa es muy Muy colorida Y dentro hay una gótica Me ha parecido ahí Más chocante He venido a la mansión batalla A conseguir PB Ya sabes, ¿no? Me refiero a los puntos de batalla Luego se pueden intercambar por objetos Un chollazo Pues ya ves Menudo chollazo Wow Y aquí dentro ¿Qué hay? Voy a visitar todas las casas Por así decirlo Para Más que nada Porque tengo que visitarlo Sabéis que me gusta visitar todas las casas Me gusta visitar el guión del juego Visitar el guión del juego Ojo lo que he dicho Me gusta ver el guión del juego A ver qué tal es Así que iremos una a una A ver qué me cuentas Esta noche voy a dar Uy, que vas a darlo todo, ¿eh? Esta noche voy a darlo todo en la cocina Ah, en la cocina Y voy a preparar una hamburguesa riquísica Como las que preparan en Isla Canela Hmm Yo también tengo ganas de preparar O de comer Una hamburguesa en Isla Canela Ya lo haremos en Pokémon Rojo Fuego Hmm Tengo muchas ganas de empezar Pokémon Rojo Sinceramente ¿Qué me cuentas? Hola Olita ¿Qué tal vas con la Pokédex? ¿Avanzas o no? Si veis que en algún momento te atascas No dudes en usar el Poker Radar Que puedes recibir en el laboratorio Del profesor Ciprés Así que tengo que ir al laboratorio Para dar un Poker Radar O ya lo tengo No lo sé Te doy esto Es Foco Resplandor Buen ataque de tipo Acero Pero bueno Se lo puede dar a mi Agislash Pero Agislash ya tiene cabeza de hierro Que es más o menos igual Y aparte Mi Agislash Tiene un poquito más de ataque físico Que de especial Así que Prefiero mantener los ataques que tengo Y luego ya se lo quitaré en algún momento O incluso A otro Pokémon En fin Aquí un objeto ¿Qué es? ¿Una Pepita? Bueno, no está mal De hecho vamos a ponernos el Zauri Que no se lo ha puesto nadie Ahí está Eh 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 Aquí Un más Pepe Bueno Bueno Tampoco pa' tanto Ahí está Muy bien ¿Te has dado cuenta de que los Pokémon que aparecen en tu Safari Amistad y en el de tus amigos son diferentes? Qué curioso, ¿no? Sí, bastante Curiosity Esto es El Safari Amistad Esto es para Bueno Más o menos el Safari Amistad es Una especie de Safari Por así decirlo Que tienes que meter a muchos amigos O sea Cada amigo Es como que cada consola Cada juego Tiene tres Pokémon aleatorios Que le pueden salir en su Safari Amistad Entonces Si a mí por ejemplo Me sale Tengo un Mewtwo Me sale un Mewtwo No sé si se puede salir Mewtwo Pero bueno Por ejemplo Yo tengo tres Pokémon aquí, ¿no? Tengo un Mewtwo Un Drowsy Y un Manafi Por ejemplo Para que alguien de fuera lo pueda capturar Tengo que darle mi código de amigo No sé qué Pokémon tendré yo La verdad Eso solamente lo puede saber alguien que tenga mi código Así que se lo diré a Dinhox Que tiene mi código de amigo y tal Para ver qué Pokémon tengo Y yo pues visitaré algún que otro Safari Para ver qué Pokémon guays puede tener la gente A ver qué es lo que puedo conseguir Vaya En fin Prosigamos por aquí Por aquí arriba ¿Qué hay? Hay un objeto Pero veníamos por aquí A ver Oh Una Gótica también Una Gótica Una Heavy Una Rebelde ¿Tú crees que alguien tendrá a Kyurem en su equipo? Pues seguro Seguro que alguien de Por el Online Seguro que tiene a Kyurem ¡Oh! Un hombre del Team Flare ¿Qué me cuentas, guapetón? ¡Eh! Tú eres el cupole de que nuestro Cuarto General Se fuera a tomar viento Pero en fin Al menos el Team Flare se fue a pique con estilo Supongo que eso de querer tal Querer salvar tan solo a los miembros del Team Flare No tuvo mucho estilo He estado dándoles vueltas al asunto Siempre con el estilo que me caracteriza ¿Qué te pasa con el estilo? O sea Para de hablar de estilo y estilo y estilo Tienes el estilo ahí en toda la boca siempre Y creo que el mundo se vería demasiado aburrido Si toda la gente pensara igual ¡Qué sopor! Oh, pues sí Bueno, un miembro del Team Flare Reprimido Pues muy bien Hasta luego Vamos por aquí Y tú que me cuentas Como yo Tengo tantos amigos Yo Me muero de ganar De ganas de ir a un sofá en amistad Sí Yo ¿Qué te pasa? Yo Me Me Conmigo Me encanta oírme Joder, qué ego tienes, muchacha Oye ¿Tú has ido a comer a algún Algún de esos restaurantes que ha vencido a Luminaria? Imagino que comprenderás que cuando comes Estás recibiendo energía para vivir de otros seres Joder, qué Qué macabro, ¿no? Súper macabro lo que me acabo de decir Madre mía Si me quedo con lo que me gusta de mis rivales Y llego a dominarlo Al final acaba formando parte de mi propio estilo, ¿no? A mí, al menos, me hace una buena forma de hacerse más fuerte Me da caída libre Caída libre es un ataque de tipo volador ¿Puede ser? Claro que sí Si un Pokémon usa caída libre Se lleva por los silencios a su Pokémon en el primer turno Y le hace daño en el segundo al soltarlo de golpe Si te fijas en un trader que domine este movimiento Y lo evitas, podrás adaptar la técnica A tu estilo Muy bien Y aquí arriba hay alguien Hay un pur Así que nada Adiós purloin Bueno, como llevo 20 minutitos Así que sí, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo justo, 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 justo aquí Que es lo que habrá ahí No os tengo ni idea Pero bueno, mañana veremos No sé exactamente lo que hacer Podéis dejar aquí abajo en los comentarios Qué es lo que queréis que haga en el post-liga Para hacer un poquito más larga esta serie No va a ser mucho más larga Es decir Voy a hacer combates y todo Pero bueno, eso será más adelante Quiero decir Pero en cuanto a la liga Me queda Cigarde Me queda Mewtwo Me queda Moltres y tal Y supongo que también me quedará algún que otro Algo más Seguro que me queda algo más Pero exactamente no sé el qué Así que decídmelo aquí abajo en los comentarios Intentaré hacerlo todo Como se debe Así que nada más chicos Vamos a guardar como siempre Espero que os haya gustado este episodio Darle like, favoritos y todo, todo, todo lo demás Y venga chicos, un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!